¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Pehuala Show! ¡La Pehuala Show! Desde luego, muchas gracias por su recibimiento y por sus atenciones. Saludos para los profesores de la prepa 8, dice ahora después. Aquí también para Joaquín Patricio Luciano, coordinador de eventos especiales de Coca-Cola. Para su esposa también, para Víctor Blancas y esposa para Miguel Ángel Plaza Blancas. Ahora después están viendo saludos. ¡Vamos a obtener más música! ¡Vale! ¡Sigan metando! ¡Los que no se pueden hacer las basuras de los dos! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 No se pierdo quelque쳤os ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por así del Terror que llevo dentro ¡Gracias! Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso creo que hay veces que no le quieren dar. Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso creo que hay veces que no le quieren dar. Con un corredito de chanfá, contigo quiero brindar, para ver si así me da, un corredito de felicidad. Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso creo que hay veces que no le quieren dar. Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso creo que hay veces que no le quieren dar. Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso creo que hay veces que no le quieren dar. Con un corredito de chanfá, contigo quiero brindar, para ver si así me da, un corredito de felicidad. Y para ti, México. Con un corredito de chanfá, contigo quiero brindar, para ver si así me da, un corredito de chanfá. Con un corredito de chanfá, contigo quiero brindar, para ver si así me da, un corredito de chanfá. Con un corredito de chanfá, contigo quiero brindar, para ver si así me da, un corredito de chanfá. Con un corredito de chanfá, contigo quiero brindar, para ver si así me da, un corredito de chanfá. Con 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 un corredito de chanfá. Y yo te amo Y mi vida no tuve en calor Solo recuerdo La gente dice que no me convico Ah, ah, ah Solo dice que no me acuerdo nada Ah, ah, ah A veces me hizo que se me acabó Ah, ah, ah No tengo nadaですね Escucharme No estoy Y ni como grande me convico Ah, ah, ah ồi cao La gente dice que... Ah, ah, ah A veces me hizo que se me acabó Ah, ah, ah No te amo ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 Y a Rafael le gusta el peso y a Gerardo puede ser culpable Gerardo ¡Vamos! 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 El amor en su cuerpo, las calles son hermosas Porque las calles de la sol, las calles como rosas El amor en su cuerpo, las calles de la sol, las calles son hermosas ¡Mamá de chancho, Dios! ¡Mamá de chancho, Dios! Las calles de la sol, las calles son bailas Las calles son marinas, que dominan los hombres El amor de las cabriñas, no lloran todos los hombres Las fechas de las escuelas, que dominan los hombres Y todos el sabor delusor Vamos,ríaquinos, hasta aquí la primera. Participamos de Son Просто Mor 근데 Superauto Prómate a la de la flareza, restan, los hombros dormitos Pasan con los reshaltos y jeans, sí, sí toca murm patients Mientras trabajamos de la noche le SCHOOL ¡Mamá de Chancho, Dios! ¡Mamá de chancho, Dios! Saludos para todos los músicos que nos acompañan ¡Felicidades! ¡Ahorabuena! Ok, bueno, la gente quiere un postercito aquí de este lado También los discos están a la mitad Atrasito al escenario de Superauto La gente quiere un poster o un disco aquí Con el Tócalo ¡Rezamos!